Hola a todos, hoy os traemos un blister con tres sobres, dos de evoluciones y uno de puños furiosos. También como veis tiene aquí el pin, eso, muy chulo. Vamos a empezar a abrirlo y vamos a ver si tenemos un poco de suerte con estos sobres. Ya lo tenemos todo desempaquetado, por un lado, como ya habéis visto, está el pin de Blastoise, que es muy bonito. Ahí está, se ve perfecto, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí y luego vamos a empezar, por ejemplo, con evoluciones. Sí, venga. Que ya como salga un mega Charizard, otro más, la verdad que nos salga en la vida. Tienen que saber furia. Sí, solo nos queda de esta colección furia, efectivamente. Así que a ver si hay un poquillo de suerte y se pueden conseguir. Vale, pues empezamos con un Kakuna. Energy Retrieval, recuperación de energía. Haunter, Magnemite, Charmander, Sill, Estadio, Doduo, un Sandrio como River y un Ductrio. Bueno. Bueno, el primer sobre, nada de nada. Hay que contar la historia de que Mr. Trapero cuando vino a Madrid compró, sí, uno para él y otro para nosotras. A él le ha salido, creo que también, nada. Y estamos intentando que este, aunque sea, salga algo. Si no es que... Cambio. Un vínculo espiritual de Blastoise, vínculo espiritual de Pithiot, Staryu, Doduo, Ponita, Tangela, Weevil, como River, un Caterpie. A ver si sale algo y un Starmie. Bueno, entonces lo bueno tiene que estar en puños furiosos. Debería. Bueno, de esto creo que no tenemos mucho. Así que a ver... Ahí tenéis. Un, dos, tres. Creo que estaba más tarde. Muy bien. Vale, ahí. Ahí está. Energía planta. Clefable. Tool retriever. El Ectavus, esta ilustración me encanta. Puños furiosos tiene ilustraciones muy chulas. Gotita. Pikachu. Es guapísima también. Clefairy. Drothy. Common River. Un Gollet. Está genial. Y... Y un Drapion. Bueno, ha estado ahí un poquillo flojo, pero al menos a ver si nos sirve alguna para... Sobre todo de puños furiosos. Para completar la colección. Este Pikachu mola un montón. Así que nada, aquí os dejamos con este blister. Esperamos que os haya gustado. A ver si os salen cosillas con estos códigos, aunque sea. Y hasta el próximo vídeo. Un saludo.